Saludamos en primer lugar hoy, 10 de agosto, a la recordación, a la celebración de nuestros héroes de aquella fecha, hace ya 210 años. ¡Qué quiteños, ¿no? ¡Qué quiteños! ¡Qué ejemplo, qué virtud, qué solidaridad con la patria, real audiencia de Quito se llamaba, todo el Ecuador. ¡Qué quiteños! ¡Qué nostalgia! La nostalgia es la pena y la tristeza de lo que ya no está y de lo que ya no tenemos. Gloria al 10 de agosto. Entremos en materia. Seamos optimistas, lo somos, porque vemos decisiones y actuaciones eficientes y eficaces del gobierno actual presidido por Guillermo Lazo. Veamos una de ellas. El retorno y el regreso al CIADI. Es el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. El Ecuador ha sido siempre suscriptor de un convenio internacional de garantía a las inversiones, tanto internas como externas. Así es, a la inversión. Esto fue roto por el delincuente Correa y sus secuaces, los ladrones, la corte que tenía para robar y para saquear. El presidente Lazo ha retornado porque sin este convenio, sin esta pertenencia al CIADI, al Ecuador le va a ser imposible ninguna inversión y, por tanto, imposible también la ampliación del empleo. Vayamos a materias concretas. El presidente Lazo va a tener, en general, mi opinión personal es que va a tener en la Asamblea Legislativa una verdadera piedra en el zapato. Allí tiene, salvo ocho de sus coidearios de creo, tiene una enorme, aplastante, asustante mayoría de opositores, unos abiertos, otros agazapados, pero que van a ser imposible el tema de la gobernabilidad en el Ecuador. Y con una presidente de la legislatura, pues que empieza ya a mostrarse tal como es, o tal como siempre ha sido. Entremos en materia. La ley, cualquiera que ésta sea, tiene un principio fundamental sin el cual no es ley, es la generalidad. Las leyes exclusivas de excluyentes son una aberración inconstitucional, inmoral, antiética, tanto como lo son los tribunales especiales del fascismo. Las leyes especiales que excluyen a los demás no son leyes, son decretos monárquicos, decretos fascistas, pero no son leyes. Afirmamos esto porque la, comillas, el proyecto ese de ley orgánica de circuncisión territorial, no es circuncisión, me estoy apropiando del florido lenguaje de la señora Iori, el proyecto de ley de organización de la circunscripción territorial amazónica. Es una ley, pues, de privilegios. Es una ley excluyente y, por supuesto, no reconoce los derechos de los demás, no reconoce las potestades de los demás. Y estoy hablando de provincias amazónicas que no son orellana, que es la provincia de la señora Iori. La ley, este proyecto de ley, o esta ley, dicho sea de paso, no pertenece a la señora Guadalupe Iori. Ella está mintiendo, se está apropiando de lo que no le es suyo. Fue iniciativa del delincuente azuero, del delincuente azuero hoy fugado, prófugo de la justicia, con el apoyo, apoyo de facto, de hecho, siempre amenazante de la señora Iori. Se concibió esta ley injurídica para manipular contratos bajo la argucia, el letrero demagógico de integremos a la comunidad, incluyámosla. Por esta picardía de manipulación de contratos, de enriquecimiento ilícito, de dación de gollorías y de prebendas a grupos privilegiados, auspiciados por azuero en su turno, lo cierto, y otros como azuero, u otras como azuero, es que este fulano está hoy perseguido por la justicia y está prófugo a suelo. Y por eso mismo, por estas mismas razones, anduvo presa la señora Iori, a quien defendimos en su momento, porque nunca estuvimos de acuerdo con los rasguños que le mandó a hacer el gay, el delincuente, el saqueador, no es que sea malo porque es gay, de Rafael Correa, porque así le mandó a rasguñar, le mandó a arañar la cara con sus quizas y con sus verduleras. Nosotros defendimos a Iori a su turno. Miren, amigas y amigos, en estas asignaciones a dedo de contratos a los que me estoy refiriendo, contratos a azuero Iori, pues hubo complicidad de ese antro de privilegios llamado CERCOP, las compras públicas. A la señora Iori le ha quedado, parece, el compás y el ritmo de su música chichera. Así es. Acaba de ser descubierta Infraganti, la presidente de la legislatura, por los denunciólogos, en su intento de comprarse varios carros de alta gama, cuyo precio mínimo es de 60 mil dólares. Imagínense ustedes, liberados de impuestos con ese precio. Le dieron un reglazo en la mano a la señora Iori y ahora se arrepiente y dice que los carros de la legislatura están viejos, que hay que mandar a arreglarlos y a repararlos. ¡Hágalo! Vea usted Cuba, sus cubanos, sus ídolos, cómo viven, con carros, ¿no es cierto?, refaccionados de la década de 1950. Usted no es comunista, señora Iori. Haga lo mismo. No despilparle dinero público, dinero de los ecuatorianos, plata de nuestros impuestos. Así es. Y no amenace, no se meta con la función ejecutiva, no amenace como lo ha hecho señora Iori. Dense contratos en la Amazonía y dense contratos en Orellana a los que yo diga, a las empresas, dicho sea de paso. El hijito de la señora Iori, Wilson Palacios Iori, es propietario o copropietario de una empresa petrolera. Ya averiguaremos, propietario, él o ella. ¿De qué más son? No, señora. Su aparecimiento en la palestra pública y ahora caída del cielo, ¿no es cierto?, la función de presidente de la legislatura, no es para aprovechamientos personales, no es para amenazar ni para insultar con un lenguaje de verdulera a quienes a usted le denuncian y le ponen en su puesto. Señora Iori. Bien, pero volvamos al principio. Nos contente y nos alegra. Felicitamos al presidente Lazo por el retorno al CIADI y por el propiciar de inversión extranjera directa, que significa empleo para los ecuatorianos. Gracias. Hasta mañana.